Hola, soy Diego Rey y estoy aquí en Grows Over para hablar de la serie Red Flags de A3 Player. Pues una de las últimas series que estoy viendo y que me encanta muchísimo es Un Nuevo Amanecer de A3 Player y me encanta porque principalmente sale Yolanda Ramos porque es una comedia increíble, la adora ella, encima es de José Corbacho que, bueno, no hay nada más que añadir. Pues mira, una serie en que me encantaría que me hubiese sentado como un personaje, pues creo que es La Mesías por toda esa historia y por todo lo que conlleva y cómo lo cuentan, cómo está dirigido, cómo está rodado, me parece una maravilla audiovisual.